Buenas tardes, mi nombre es Marcos Wilmetti y llevo adelante un proyecto de jardín comestible, un pequeño jardín forestal o bosque de alimentos, o jardín de supervivencia, se lo puede llamar de muchas formas, en el cual voy reuniendo diferentes especies, algunas exóticas y otras nativas de acá, sobre todo del norte de Argentina, para experimentar sobre nuevas formas de alimentación, porque esta sería una forma de alimentación basada en árboles, y poder obtener la mayor cantidad de nutrientes con la mayor eficiencia posible en cuanto a la inversión de energía, es decir, un árbol una vez que lo plantamos, ya da frutos sin que hagamos demasiado al respecto, por ejemplo estos son unos tomates de árbol, chilto o tamarillo, tiene diferentes nombres según donde se lo cultive, en el norte del país se le llama chilto, en otros lugares se le llama tomate de árbol, y en otros países se lo llama tamarillo. Actualmente vengo cosechando una gran cantidad de especies, algunas en nuestra casa y otras en las quintas de mis padres, les voy a dar un paseo por lo que estoy cosechando ahora, esto se llama eugenia repanda, es un frutal del norte del país y también de Entre Ríos, está en peligro de extinción, da frutos un poco más grandes que este que coseché recién, tiene un sabor ácido y dulce al mismo tiempo. Esto que ven acá se llama arasá negro, da unos frutos morados oscuros, que cuando maduran bien tienen un sabor buenísimo, este año logré protegerlos de la mosca de la fruta con jabón potásico y aceite de neem, que son insecticidas orgánicos y funcionan muy bien. El sabor del arasá negro es más que nada ácido, pero si madura bien también es dulce. Ahora vamos a ver otro arasá, que se llama arasá grande, esta especie es rarísima. Los frutos suelen ser el doble o el triple de grandes, lo que pasa es que la planta se llenó, y como no hice un raleo, esta vez salieron más chicos. Maduran en color amarillo-verdoso y tiene un sabor exquisito, similar al ananá. Vamos a cortar un arasá grande para ver cómo es adentro. No sé si se nota bien, tiene una pulpa dulce con un toque de acidez adentro, muy agradable. Y unas cuantas semillas que normalmente se pueden tragar o escupir. Acá voy cosechando arasá serrano, que es un pariente del arasá rojo. La planta es más grande y más vigorosa. Estamos sacando gran cantidad y pensamos hacer helados. Y es exquisito, tiene un sabor medio al limonado, dulce con un toque de acidez. Acá al lado van a ver el arasá rojo común, que da frutos más chicos, aunque pueden ser más grandes que estos. Pasa que la planta dio mucho esta vez. Y también, tiene un perfil de sabor similar, aunque es más parecido a las frutillas. Vamos a romperlo un poquito para que se vea. Tiene una pulpa dulce y ácida adentro. Es muy difícil hacer el video sin tentarse en comer este tipo de frutas, porque son realmente exquisitas. Esto que vemos acá es un inga, inga marginata. Es bastante ornamental, crece muy rápido, da un fruto como si fuera una vaina, como una pulpa blanca comestible. Todavía esta no dio frutos porque mide unos 2 metros y medio de alto más o menos, 3 metros. Acá hay algunas guayabas tropicarias que están madurando. Todavía les faltan una semana o dos. Las hojas son muy buenas en té, son ricas y son anti-diarraycas también. Hoy vamos a dar un paseo por algunas especies nada más. Una de las más interesantes es el Juá Azú, que es esta que estoy filmando ahora. Fíjense el tamaño enorme de las hojas. Y está dando flores por primera vez. Es una solanácea, pariente del tomate y de la cocona. Dicen que es más rica que la cocona, que también es bastante desconocida y yo nunca la probé. Acá hay otra guayaba tropical especial, que está madurando. Y llegaron los perros. Otra de las frutas nativas que estoy cosechando actualmente es la guayaba serrana. También llamado feijoa, falso guayabo o guayabo del país. En Australia se la llama feijoa, en Nueva Zelanda también, en Estados Unidos también. Pero en Uruguay se la llama guayabo del país. En Argentina se la llama falso guayabo. Y en Brasil se la llama guayaba serrana, es decir, guayaba serrana, que me parece el nombre más apropiado. Verán cómo es la fruta, similar a las otras, pero es de otro género. Y es realmente exquisita. Vamos a tratar de hacer helados esta temporada para llevarla a las charlas que suelo dar en varias ciudades del país. Los troncos del árbol son así, y suele ser bastante arbustivo, pero puede podarse como un árbol con tronco principal. Y llega a medir unos 6 metros de altura, si no se poda. Vamos a cortar y degustar alguno de estos frutos, para que vean cómo es adentro. Adentro tienen unas semillas muy pequeñas, una pulpa traslúcida. Digamos, cuando pasan dos días después de que cae el árbol, se pone más traslúcida la pulpa, y eso es signo de que está bien, bien maduro. El sabor es realmente excelente. Sirve para hacer mermeladas, jugos, helados, y todo lo que hagas con esto queda bien.